Nino Rubio Cinco días de nación no tienes cuándo, déjate a mi brazo Cinco días de nación no tienes cuándo, déjate a mi brazo Ave a luz en tu cabello y en tus ojos, en el cielo restado Ave a luz en tu cabello y en tus ojos, en el cielo restado Que sería de tu vida, que sería de las nuestras Que sería de tu vida, que sería de las nuestras Si no soy mi censemanador, hoy no mataría la tristeza Niño rubio, llegó a nuestra vida Niño rubio, llegó a nuestra vida Es nuestro orgullo, en la casa de la canina Es nuestro orgullo, en la casa de la canina